Pero aquí está ya Marcel, ya, adelante, te toca a ti. Y nos vemos, que la pasen. Muy bien, estuvo muy bien la reunión con el gabinete, también aprovecho para decir que estamos preparados por lo del coronavirus. Tenemos todo lo necesario para aplicar el plan de acuerdo a la estrategia que hemos venido llevando a cabo desde hace tres meses, antes que otros gobiernos en el mundo. Y de manera muy profesional, con la conducción de técnicos, de médicos, de científicos, no de políticos, o mejor dicho, de politiqueros, o de especialistas o columnistas o conductores de radio o de televisión que son ahora expertos en coronavirus. O sea, diputados, senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es un asunto que estamos atendiendo con mucha responsabilidad. Y tenemos listos los espacios, si se necesita, en centros de salud, en hospitales, los médicos, el equipo que se requiere, las medicinas. Está preparándose el plan DN3 y el plan Marina. Estamos preparados, tenemos recursos, todo el dinero que se necesite. Y lo más importante, hay organización, hay mando, hay gobernabilidad en el país. Y decirle a los mexicanos que tengan confianza, que no se dejen manipular, que cuando se necesita transmitirles algo, lo voy a hacer yo, con toda claridad. Y estén pendientes de lo que se diga si estoy en traje alto y es necesario diseñar. Voy a hacerles un llamado al pueblo, que escuchen al presidente. Y yo nunca los voy a engañar. Tengo tres principios que me guían. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y la mayoría de la gente lo sabe. Y también lo saben hasta nuestros adversarios. Pero ellos, por razones políticas, pues hacen labores de oposición. Además, como vienen las elecciones, hay quienes quieren hasta aprovechar esto, el coronavirus, para ver si así se dan a conocer. ¡Gracias! ¡Gracias!